Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a nuestro café temático especial del mes de marzo. Entonces, como pueden ver durante toda la realización del evento, tendremos una música de fondo, tendremos un sonido ambiente que nos contará el profesor más adelante de qué se trata. Gracias por esta asistencia a nuestro café temático, Ecosistema Digital hacia el Pensamiento 3D, que hace parte de nuestro especial del mes frente al tema de motivación. En esta presentación nos acompaña muy amablemente el profesor Juan Alejandro García, es profesor del Departamento de Ingeniería de Diseño de Productos de la Universidad de AFID. Orientará un espacio de reflexión y de discusión frente a los cambios ascendentales para los futuros profesionales en el siglo XXI. Y cómo el uso de estos sistemas y ecosistemas digitales colaboran y aportan en el desarrollo del pensamiento 3D, el cual nos abre las puertas para una nueva era que se fragmenta más allá de los paradigmas de la tecnología digital. Es en esencia un primer espacio de encuentro que esperamos que se convierta igualmente en un ciclo que nos permita avanzar desde los elementos básicos de desarrollo y conceptualización del pensamiento 3D en la formación de un ingeniero, que es uno de los elementos que hoy nos convoca y que más adelante podamos trabajarlo de manera práctica para estructurar cuáles son esas herramientas, tanto metodológicas como tecnológicas, que permiten el desarrollo de este espacio. Profesor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y es bienvenido a este espacio de Proyecto 50. Vamos entonces, el decano desde hace algunos años ha sido uno de los elementos en los que ha estado trabajando. Él considera de manera fehaciente que todo profesional, un ingeniero de la Universidad de AFID, incluyendo los de Ingeniería de Sistemas, tiene que tener un desarrollo del pensamiento visual, del pensamiento 3D. Él no puede acompañarnos en el día de hoy, pero muy amablemente nos ha dejado un mensaje que introduce el tema y la visión y la voz desde la decanatura de este espacio de encuentro. Este café temático de pensamiento en 3D es bien importante en la formación de ingeniería porque constituye uno de los elementos nucleares de cualquier currículo y tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la expresión gráfica, con la representación de los objetos. Y esa representación de los objetos en ingeniería tiene como tres fases en la cual interviene. En una es la parte creativa para generar las formas. La otra es la parte de modelos o de predicciones. A partir de esas formas yo puedo predecir el comportamiento de lo dibujado, por ejemplo, mecánicamente o térmicamente o aún ópticamente con elementos finitos, por ejemplo. Y la tercera parte de esta representación gráfica es bien importante para toda la parte de producción. Lo que llamamos en ingeniería la ingeniería de detalle. No es posible sin una definición precisa de los objetos, construirlos, fabricarlos, ponerlos en uso. Nosotros la expresión gráfica en ingeniería la manejamos de dos maneras. Una muy natural, muy histórica, y es que si lo gráfico no fluye por la mano, el cerebro no es capaz de hacer representaciones del mundo. Pero lo gráfico ahora, con las tecnologías, tiene que fluir por modelos computacionales también. Porque si no sos capaz de llevarlo a esas representaciones computacionales, no sos capaz ni de guardarlo, ni de manipularlo, ni de luego hacer la ingeniería que esos modelos permiten. En otras palabras, hacerlo computacionalmente y modelarlo computacionalmente va a permitir unas capacidades mayores en los estudiantes nuestros. Y todo este tema del lenguaje, todo este tema de representación que está basado en un autor, en un autor está basado en de Monge, el origen de eso es francés, en la época de Napoleón. Toda esa representación isométrica o dimétrica, cualquiera que usted quiera en esos modelos, permite de alguna manera anticipar, es una anticipación de lo que usted pretende representar de la realidad. Y por eso usamos la palabra modelo, pero más que todo en ingeniería es una anticipación, permite anticipar las cosas, planear, y de ahí su importancia formativa. Buenas tardes a todos, en nombre del Departamento de Ingeniería y Diseño, pues vamos a empezar con, digamos, todo lo que tiene que ver con la preparación o la charla que vamos a tener del ecosistema digital hasta el pensamiento 3D. Entonces, digamos que ese pensamiento en toda esa conversación que vamos a tener va a estar influenciada hacia, digamos, esas tecnologías que estoy presentando en este momento. Yo quiero arrancar es con algo principal y es como qué significa el diseño. Entonces, digamos que a lo largo de mi experiencia industrial, académica, he llegado como a la idea de que para mí el diseño o el diseñar es hacerlo desconocido conocido, ¿cierto? Y a manera que yo voy conociendo más lo que es desconocido, pues obviamente se vuelve un diseño. Entonces, esta fue algo, preparando la charla, que empecé como a jugar con las matemáticas, ¿cierto? Entonces, empecé como a colocar una ecuación senoidal en un sistema CAD y no me gustó cómo quedó y luego sí coloqué una ecuación, digamos, cosenoidal. Entonces, intervine dos ecuaciones matemáticas para llegar a este objeto. Pero, ¿por qué es conocido para mí? Porque ya he hecho VAR de esos objetos. Entonces, hice, por ejemplo, este. Entonces, ya para mí es algo muy conocido. Y acá también va una función matemática. Y como esa función matemática se establece, digamos, en un modelo completamente tridimensional a partir de tecnologías. Entonces, acá hay tecnología CAD y acá hay tecnología de una ruteadora, haciendo, digamos, todo el vaciado por un lado y luego el vaciado por otro lado. Igual, pues, también tengo otro objeto, que es este mismo, y que también tiene ecuaciones matemáticas. Entonces, digamos que hay una ingeniería pura, pura, a partir de las condiciones matemáticas, pero se vuelve un diseño. Entonces, ahí hay un pensamiento, digamos, hacia el mundo 3D. Entonces, para este café temático, pues, se me ocurrió algo, no sé, empecé a jugar con el CAD un ratito. Entonces, por eso hice lo desconocido conocido. Entonces, para todos estos conocidos, y se trata simplemente de un objeto que se coloca en la mesa, y yo podría aplicar, digamos, este diseño a que se impriman cualquiera de estas máquinas, o lo podría hacer en vidrio, como es la idea inicial con el diseño. Pero ya si queremos ver más a fondo ese diseño, pues, que es ingeniería, transformar el diseño en una realidad. Entonces, de alguna manera, pues, uno logra ver ahí los campos matemáticos de lo que significan el coseno y el seno, lo senoidal, lo cosenooidal, y cómo se genera una ondulación perfecta, ¿cierto? Y da una, digamos, da un punto de algo interesante que se pueda observar. Entonces, realmente, para poder yo hablar de un ecosistema digital, pues, tengo que establecer un poco el portafolio. Entonces, mi portafolio está muy dedicado a la ingeniería y a lo que es el mundo tridimensional. Entonces, por aquí tengo un ejemplo, que es básicamente algo realizado por una compañía local, y tiene que ver con la materialización de todo un concepto a partir de la definición de un criterio, que es esa ave que está ahí, y que es este mismo prototipo que está aquí. Entonces, de alguna forma, se genera en una máquina 3D, en este caso, pues, obviamente, una CNC de cuatro ejes, y se labra completamente el modelo para que el cliente observe y determine si realmente la postura de este pavo es como está y como él la piensa. O sea, de acercarlo mucho más a la iniciativa de lo que él quiere o lo que el cliente quiere. Entonces, acá hay un manejo fuerte de CAD y luego, pues, esa botella ya está en el mercado. Entonces, ya uno puede llegar y decir, la tengo en mi mano. Y cuando uno tiene un producto del cual uno fue artista al mismo tiempo, ingeniero, la sensación de tener algo en lo que tú hiciste y en lo que tú hiciste la participación en el diseño, pues, se hace muy grande. Y ya, pues, obviamente, adquirir el producto final, pues, implica costos. O sea, esa botellita vale más o menos unos 500 dólares. ¿Dónde se vende? En Estados Unidos. Entonces, tuve la oportunidad de participar, pues, en este proyecto. Más que todo, no en la definición del diseño, sino en toda la modelación de ese pavo que está incrustado en el objeto. Asimismo, pues, uno podría hablar en el portafolio de muchos más objetos que están en el mercado, del cual hubo una participación de todo un ecosistema digital para poder que eso fuera una realidad. Entonces, aquí hay otros ejemplos. Este es algo, el que está allá en rojito, que aparece en las líneas que son unos toolpaths. Realmente, eso fue un proyecto de manantial, la botella viejita de manantial. Y hay otros más. Y también hay otros proyectos donde un ecosistema digital, donde hay la interpretación de, básicamente, un análisis de elementos finitos para ver si falla o no falla. Entonces, hay una estimación de un ecosistema digital. Pero, así como tengo la iniciativa, digamos, de estar trabajando en proyectos industriales, pues, también tengo la iniciativa de diseñar y tomar decisiones en el diseño. Y esas decisiones, pues, básicamente, puede ser esta, que tengo en mi mano, quizás con impresión 3D, pero ya es un concepto de superficies, manejos avanzados, digamos, de entendimiento de lo que pasa en un sistema CAD y cómo puedes, digamos, en un estado de ánimo, interpretar un diseño. Entonces, estos diseños nacieron porque tuve la oportunidad de estar con un diseñador, de ver cómo piensa un diseñador, en este caso un diseñador de talla mundial como Alberto Mantilla y él me cogió a mí como ingeniero y me transformó un poquito la cabeza porque él me dijo, no, no modeles como ingeniero, modelá como diseñador. Entonces, me cogió y me sentó un buen rato y me empezó a explicar cómo piensa un diseñador cuando interviene un sistema CAD, que es muy diferente cómo piensa un ingeniero cuando interviene un sistema CAD. Entonces, por eso nacieron estas cuatro botellitas. Pero, aún así, quiero como hacer para tener una conversación más amena qué sucede en el ecosistema digital cuando hablamos de diseño y arquitectura. Entonces, hay unos ejemplos muy claros de lo que sucede, digamos, en razón de la arquitectura y les voy a hablar de algunos ejemplos de Saga Hadid, de Frank Gehry, algunos ejemplos de Norman Foster, Renzo Piano, está el creador de la zona cero y está Santiago Calatrava. Entonces, obviamente, en la arquitectura se ve un pensamiento completamente 3D hacia la iniciativa de los ecosistemas digitales. Entonces, Saga Hadid, que es una arquitecta que se basa básicamente en que el mundo no es un rectángulo. Entonces, tiene esta obra maestra y esta obra maestra para que sea una realidad tuvo que haber pasado por un ecosistema digital. De alguna u otra manera, pues, ella no puede llegar a esta obra tan ejemplar sin tener una intervención completamente hacia el mundo digital con lo que tiene que ver con el CAD, o sea, el diseño de estudio por computador, manufactura de estudio por computador y todo lo que es la ingeniería de estudio por computador. Si nos vamos más a fondo de lo que tiene Saga Hadid, acá hay un render. En el render se toman decisiones. Entonces, pero para poder llegar a hacer render y poder tomar esas decisiones, pues, tengo que intervenir en un pensamiento 3D. De alguna u otra manera, el equipo de Saga Hadid toma decisiones y establece, por ejemplo, que dentro de este diseño esa cúspide que está ahí hay dos cúspides, una que está a mano derecha y otra que está a mano izquierda y básicamente, pues, la quitan del diseño. Pero ese render te ayuda a tomar decisiones. Pero para poder llegar a ese render necesito un pensamiento 3D completo. Entonces, asimismo, Saga Hadid, para poder que esa obra maestra sea a mano, manufacturada, utiliza sistemas CAD CAM, o sea, que utiliza una manufactura asistida por computador para poder determinar cada uno de esos paneles que están expuestos en ese diseño. Si de alguna otra manera, ya no, si no son capaces de determinar cada panel es diferente y como cada panel es diferente, hacen una arquitectura basada en un pensamiento completamente tridimensional. Ya no es bidimensional, sino tridimensional y utilizan tecnología para poder llegar a esa toma de decisiones de toda esa obra maestra. También lo utilizan en la parte interior, en los interiores de ese escenario que queda en Rusia. Igual, pues ella tiene otras tecnologías que son también de un pensamiento digital hacia la manufactura para poder desviar las láminas y cogen una lámina y cogen una lámina de Corian y esa lámina directamente en un troquel que es un formador que está en la parte inferior hace una especie de un dial-less, un proceso estructural sin conformación de dados. O sea, que de alguna manera ellos pueden determinar todas las ondulaciones para que eso se plasme en un sistema arquitectónico. Pero todo su equipo de trabajo está en función de un pensamiento digital para poder establecer sistemas de alta ingeniería y de alto desempeño en el diseño. Igual, pues este es el equipo de trabajo de Sada Jadid. Se basa básicamente en sistemas de diseño generativo a partir de algoritmos generativos que tienen que aplicarse en sistemas CAT. Utilizan RINO para poder hacer toda esa simplificación de cómo luce lo que está en la naturaleza. Entonces, el equipo de ella queda básicamente en Inglaterra y hacen todos estos sistemas basados en CAT, en el CAM y en el CAI. Asimismo, uno puede también hablar de Frank Gehry, un canadiense arquitecto y él tiene estas tres obras maestras. O sea, hay una de ellas que quedan en Praga, uno ve el edificio y uno dice, bueno, ¿esto cómo lo hicieron? Obviamente, él tiene una estructura en equipo de trabajo y en ese equipo de trabajo plasman sus obras. También está uno que queda en Nueva York, que es el que está arriba, el IAC, y hay otro que también está en Nueva York, que es el de la calle 8. Cuando uno está caminando Manhattan, porque estos dos son en Manhattan, el otro es en Europa, pues uno siente ese edificio cuando uno camina por todo Manhattan y él brilla, él empieza a brillar y uno se queda, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Quién es el que fabricó este edificio? pues obviamente fue Frank Gehry, fue el que lo diseñó y su grupo de trabajo fue el que realmente, digamos, colocó muchas condiciones en el mundo 3D. Aquí se ve otro ejemplo de Frank Gehry, que es el museo del Huygenheim de Bilbao, donde en la parte superior vemos cómo él lo pensó, ¿cierto? Básicamente, y hay un aplicativo de sistemas CAD donde básicamente determinan la funcionalidad del edificio. Entonces, utilizan plataformas de ingeniería hacia un pensamiento completamente 3D de un ecosistema digital que apoya toda la construcción de estas obras. Entonces, aquí se ve más o menos los sistemas ya más avanzados de ingeniería para que funcionen y se puedan ensamblar de alguna manera cada uno de los paneles que son diferentes en el de la calle 8 de Manhattan. Igual, pues aquí se ven los dobleces, algunos dobleces de un sistema CAM que tienen que luego ensamblarse correctamente para que el diseño no sufra ninguna transformación diferente a lo que ha creado el diseñador. Aquí se ve lo que es Gary Technologies a partir de sistemas CAI de análisis. Básicamente, ahí se ve el estadio en China, ¿cierto? Diseñado por Demuro y también hay una aplicación de sistemas digitales. Igual, también podemos hablar de Norman Foster, también su equipo de trabajo, sistemas digitales, ecosistemas digitales y todo lo que tiene que ver la computación a partir de los sistemas CAD, los sistemas CAN y los sistemas CAE para poder llegar a estas obras maestras. Una es en Nueva York, cerca al Columbus Cycles, que es el edificio que está ahí, la torre, a mano derecha y otra, pues básicamente, es en Banco Suizo, en Inglaterra. Pero también uno entra a esos edificios y también uno ve lo majestuoso que es cada uno de ellos a partir de las condiciones de un ecosistema digital. Entonces, tenemos también a Renzo Piano, que es el New York Times, ¿cierto? Es un edificio en el cual tú visitas, lo ves completamente y te quedas un rato viendo esa obra maestra. Y también, pues, a Daniel, que también hizo La Zona Cero, también hace diseños y todos ellos se basan en esos ecosistemas digitales para poder que, de alguna u otra forma, sus diseños tengan gran valor. Por eso, todos conocemos a Santiago Calatrava y toda su majestuosidad en sus obras. Esta es la última obra que se inauguró, digamos que la semana pasada, en Nueva York, en Manhattan. Si uno habla de arquitectura y habla de diseño, pues, en el ecosistema digital también podemos hablar en productos, ¿cierto? Y en esos productos es más, digamos, más vicente lo que significa ese ecosistema digital. Entonces, podemos estar hablando de Rod Lockeroth, de Dyson, podemos estar hablando de Grossman, Karim Rashid, Ivy Hart, está también Philippe Starr, Scott Henderson, On Rams. Cada uno de ellos tiene sus obras. Entonces, lo que es Rod Lockeroth se basa en la naturaleza para poder crear estos tipos de modelos donde realmente él toma iniciativas, por ejemplo, el caso de Moon, es un speaker y ese speaker, mis estudiantes de alguna forma sienten el diseño, lo pactan y construyen esa modelación desde un escenario digital. Obviamente, pues, Rod Lockeroth tiene también Nebula, que es una lámpara basada en un algoritmo generativo. Ese algoritmo generativo del cual hace Rod Lockeroth es que él tiene cinco esferas y las cinco esferas las deja caer sobre un espejo de agua, pero ese espejo de agua es digital y en un instante de tiempo congelan la modulación y obtiene esta obra. Entonces, ¿en qué se basa? En software como Graph Hopper que está ligado directamente a Rhino donde hacen esa experimentación matemática y cómo lo congelan y básicamente experimentan todo el diseño a partir de condiciones digitales nacidas de una experimentación real. Esto Nebula vale como $1,100 dólares, ¿cierto? Un poco costosa. Igual, él también tiene otros ejemplos a partir, digamos, de automóviles o conceptos. Dyson también hace su ecosistema digital para poder llegar a todos sus diseños y aspiradoras que son bastante conocidas. Hacen muchos prototipos, funcionan los prototipos y esos prototipos tienen que ser fabricados a partir de una impresora 3D los diferentes componentes. Es un prototipo tipo DIRT. O sea, todavía no está totalmente construido el diseño como tal o la ingeniería, sino que está preliminar. Entonces, tengo muchas partes que son construidas por ese tipo de tecnologías que tengo a este lado y él, así, digamos, pone a fallar o pone a probar las diferentes iniciativas de lo que significa el diseño. Aquí, eso es un artículo de Dyson de última generación que es un robot que básicamente limpia toda la casa programado desde un celular. Entonces, aquí también vemos ese ecosistema digital. Este es importante que es Grossman, que es una matemática y esta chica lo que nos trae es que puede evolucionar cualquier tipo de algoritmo en un sistema CAD y ese sistema CAD lo que hace es que nos ayuda luego a fabricar o determinar cómo va la construcción de un modelo. Entonces, nosotros podemos hacer directamente esos algoritmos con cajas, con cajas, digamos, matemáticas para colocar, digamos, una condición de una frecuencia, un paso y poder determinar esas modelaciones y se pueden transmitir a cualquier sistema de un software cualquiera. Es un algoritmo evolutivo, lo último que están viendo los arquitectos para poder encontrar sus obras maestras pero tiene una alta ingeniería y esa alta ingeniería es cómo evoluciona ese algoritmo para que matemáticamente luzca como algo visto en el diseño. Entonces, esta es Queen que es simplemente una lámpara y esa lámpara básicamente se basa en esos algoritmos y podemos determinar un diseño. Y aquí sí hay impresión 3D, no hay cómo hacer esta lámpara de una manera tradicional por inyección o cualquier tipo de condición de la manufactura. De esta lámpara, pues, matemáticamente he logrado modelarla hasta un 50%, me faltan colocarle las diferentes texturas, pero ya encontré la matemática de cómo llegar a ella y eso es ingeniería. Entonces, tenemos un caso que también es obviamente de productos que es Ice B Heart, una gama alta de productos y Ice B Heart pues nos muestra sus sillas, sus representaciones. Esta es una de las sillas donde utilizo un sistema CAD de un ecosistema digital como Rhino, luego se pasó a un sistema de alta ingeniería como CRIO, que es el que utilizamos en ingeniería de diseño y pues está basada básicamente en el puente el Golden Gate en San Francisco, sus iniciativas, sus prototipos y cómo, digamos, experimenta. En otro caso es Nivea con Ice B Heart y todo lo que tiene que ver con el escenario digital de análogo y digital con los conceptos en el papel y todo lo que tiene que ver con prototipos. De igual forma, pues tenemos otros productos de ID Heart, ¿cierto? Esto ya es un ecosistema desde otro tipo, de otro punto de vista que tiene que ver con tecnologías de IoT, o sea, basadas en la nube, basadas en internet, conexión por internet, aquí están los prototipos. Para poder hacer esos prototipos, él tuvo que tener una iniciativa de un ecosistema digital para poderlos imprimir, modelarlos, probarlos y determinar que esta es la mejor condición de lo que se quería con el producto. entonces, está otro caso que tuve la oportunidad de conocerlo, que es a Scott Henderson, hay un ejercicio que hacen todos mis estudiantes que es la ballenita, ¿cierto? De Scott, Scott conoce muy bien la forma, determina muy bien sus proporciones, sus dimensiones, porque tiene una áptica muy bien desarrollada cuando empieza a modelar en un sistema 3D. Entonces, ese es el caso de Movi, de mis estudiantes, donde ellos modelan básicamente con superficies de alto nivel esa ballena que está ahí. Entonces, podemos seguir obviamente hablando en muchas especificaciones, en muchos contextos, pero lo importante es cómo se nutren esos ecosistemas digitales a nivel académico. Entonces, si yo tengo los sistemas CAD por naturaleza, tengo los CAM, tengo los CAD en manufactura, en ingeniería, obviamente tengo una era digital, que esa era digital está basada en sistemas digitales a partir del lápiz, en realidad aumentada, en CNC, lo que es un router, lo que es una impresión 3D y lo que son los scanners. ¿Cierto? Entonces, tenemos que pensar en que tenemos que desarrollar nuevos productos de diseño y esos nuevos productos de diseño van de la mano de hardware y van de la mano de software para determinar que hay un mundo físico, un mundo digital que empiezan a tomar unas decisiones a ese ecosistema, la tecnología computacional. Y cómo esa tecnología computacional, a partir de toda una estructura de diferentes nombres que nacen a partir, digamos, de lo que se utiliza hoy en día en la modelación, podemos estar hablando de diferentes tipos de superficies o diferentes tipos de alternativas a partir de esos nombres del CAD, del CAM y del CAI. ¿Qué es importante? Y eso es algo, digamos, que lo traje a razón de una exposición y es que a nivel mundial, ¿cierto? Se hizo una encuesta y se catalogó en muchas empresas, digamos, de los Estados Unidos, norteamericanas y, digo, Europa, donde se determinó que la modelación 3D es el pilar número uno en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de productos. Hay un PDM que es otra estructura que no va a traer muchos detalles, pero se hace énfasis en que la modelación 3D obviamente hace parte de ese ecosistema digital. Aquí se ve un resumen de las iniciativas de la modelación 3D y qué es lo que está creciendo y lo que está en evolución emergiendo son esas tecnologías que tenemos al lado, o sea, la impresión 3D, todo lo que son los escáner para poder llegar al desarrollo de esos productos. ¿Qué es importante en ese ecosistema digital que nos estemos basando directamente qué entra, qué sale y cómo es el proceso? Entonces, para nosotros, digamos, hemos tenido el acercamiento a lo que tiene Loboro, una universidad en Europa donde ellos ya tienen un proceso de desarrollo de nuevos productos y entonces ellos tienen cuatro fases. Hay una fase que es el diseño conceptual, el desarrollo del concepto, el desarrollo, o sea, el desarrollo del producto de la corporificación y el nivel de detalle, pero hay una taxonomía de las características de los sketch, de la característica de los dibujos, de los modelos y los prototipos y eso determina representaciones y en conjunto dan, digamos, que el ecosistema digital se vuelve vital en cada una de esas fases y cómo yo no puedo perder en ningún detalle lo que pasa del concepto al diseño, ni puedo perder lo que sucede en el concepto, en el desarrollo del concepto o la corporificación de lo que estoy haciendo. Si yo pierdo la conexión entre el concepto del diseño, si estoy haciendo sketch o si al desarrollo del concepto yo estoy diseñando otra cosa, yo tengo que tener completamente seguridad de que lo que estoy transmitiendo del mundo del sketch, del mundo análogo o del mundo digital de lo que yo estoy haciendo lo estoy transmitiendo de igual forma al mundo CAD que es el mundo tridimensional y de igual forma lo estoy transmitiendo al mundo de la impresión. ¿Pero por qué? Porque estoy desarrollando nuevos productos. Hay una base que es una metodología. Entonces, esa metodología hay una conexión básicamente en que todo proceso de diseño tiene un fenómeno convergente o divergente. entonces, esas fases tienen una conexión entre el sketch y el CAD y hay diferentes tipos de sketch y hay diferentes tipos de CAD pero yo no puedo perder esa conexión en ningún punto. Si yo la llego a perder ya el diseño se transforma en otra cosa. Entonces, aquí se ven diferentes, digamos, ejemplos de que si yo tengo un sketch que es totalmente explorativo obviamente tengo un CAD que es totalmente explorativo y en ese CAD yo tengo diferentes tipos de modelaciones sigue digamos de la palabra ecosistema digital sigue todo un pensamiento 3D para que se lleve a cabo un diseño entonces yo tengo ese CAD explorativo y en ese CAD hay diferentes alternativas está el modelado directo de superficies está el modelado directo de sólidos está el modelado freestyle que ya me tocaría presentarme un poco a explicarles pero en pocas palabras esta botellita fue diseñada con superficies totalmente clase A o sea superficies de style o sea si yo intento replicar esta botella es muy difícil replicarla porque no hay una estructura de que yo diga voy a utilizar un comando en un software CAD que sale instantáneamente no es difícil de copiar es difícil de hacer nuevamente si alguien me la quiere copiar entonces pero cuando hay otras botellas son muy fáciles de copiar ¿cierto? o esta que está acá pues la estructura de modelación es elemental entonces hay unos tipos de CAD que conectan entonces lo importante es que ese sketch que es el mundo 2D se conecta a ese mundo tridimensional entonces tengo diferentes tipos de CAD está el persuasivo está el prescriptivo ¿cierto? y ese CAD entra en diferentes etapas del proceso de diseño porque tengan en cuenta que yo estoy siguiendo un proceso de diseño para poder conformar ese ecosistema digital en ese persuasivo estas iniciativas que tiene ese modelo que está ahí todavía no está no está definido si el número de componentes es 10 el número de componentes es 20 si el número es 40 no simplemente estoy hay una persuasión en que eso me indica a mí que yo estoy haciendo una herramienta y que esa herramienta todavía no tiene un número de componentes definido ¿dónde entran los componentes a definirse? cuando ya yo estoy hablando de un diseño de tacha como tal entonces ahí existe ese pensamiento y esa vinculación a los sistemas digitales como tal aquí ya viene el perspectivo y ya viene el detalle que es todo lo que tiene que ver con planos que es el que tiene que ver con la información la información de los diseños a partir de lo normativo para nosotros obviamente seguir hacia el mundo 3D es aplicar todas esas tecnologías o el SLA ay Juan que pena te interrumpo un minuto como para hacer los matemáticos decir que el desarrollo de un proceso de elección pasa por un elemento gráfico por un desarrollo de un pensamiento y de un modelado en 2D antes de llegar al nivel de complejidad de un 3D y poder hacer directamente ya los planos específicos de desarrollo del producto sí ok exactamente todo tiene una conexión o sea todo tiene un proceso y ese proceso determinan etapas pero para que esas etapas estén coherentes yo tengo que tener una conexión entre cada una de ellas o sea no puedo perderme la línea si yo me pierdo la línea yo empiezo a hacer otras cosas ¿cierto? entonces para nosotros es vital digamos entender las tecnologías y como las tecnologías las podemos usar y una de ellas es la tecnología 3D entonces la tecnología 3D existen diferentes alternativas en este momento tenemos aquí tecnología que se llama FFF Free Form Filament y esa tecnología es derivada del FDM ¿cierto? por ejemplo esto esta se hizo para Explora ¿cierto? eso es una de las máquinas de las cuales tenemos acá en Eafit que está en el bloque en el bloque 19 lastimosamente llegó un momento y se fue la luz y cuando se fue la luz aquí quedó ¿cierto? pero ¿cierto? el dilema es dónde se modela esto y cómo se modela esto o sea si yo coloco a mis estudiantes a modelar esto o yo lo modelo es salir corriendo ¿por qué? porque no es posible hacerlo tradicionalmente hay que conocer la persona que hizo esto realmente tenía una concepción tridimensional completa desde la forma en que él aplica la arcilla o algún tipo de condición sobre un modelo físico completamente y eso las metodologías de diseño le llaman una háptica y la háptica es básicamente todo lo que es la ciencia al tacto si yo lo modelo con mis manos soy capaz de trascenderlo a partir de la modelación CAD si yo lo modelo con mis manos en arcilla soy capaz de hacerlo en sketch ¿cierto? obviamente la persona que hizo esto lo hizo en un software como 3D Max ¿cierto? y empezó a ponerle rayitas y a ponerle cositas a volverlo algo chévere ¿cierto? y algo interesante pero ya es otro tipo de modelación ¿cierto? solamente esta modelación me sirve para colocar en el simple 3D pero si yo quiero hacer un molde de inyección o un molde de soplado para soplar este objeto necesito pasar esa variable a un CAD más avanzado porque solamente estos CAD pueden hacer representaciones digamos para renderizar o para imprimir pero no para otras cosas entonces es un claro ejemplo y ya vienen otros pues estos FF Free For Filaments esto fue basado en Totoro una estudiante llegó a mi oficina simplemente con algo parecido entonces yo me senté yo respiré profundo yo cojo el control del computador cogí el control del computador y empecé simplemente mi cabeza a que algo tenía algo conocido de Totoro que es un personaje japonés y simplemente pues llegué a esta forma pero ¿por qué? porque ya mi pensamiento tiene algo conocido algo si lo desconocido tengo que empezar a crearlo tengo que empezar a hacer sketch tengo que empezar a tomar otras decisiones pero para mí era conocido el Totoro entonces fue muy fácil llegar y yo llegué casi que a la modelación en media hora ¿cierto? entonces y ya luego lo coloqué a imprimir entonces la impresión que lo que sucede en el sketch sucede en el CAD y también sucede en la impresión hay unas tecnologías de impresión que sirven para eso ¿sí? Jorge ¿me puede interrumpir? a mí hace años yo estaba aprendiendo a modelar cosas orgánicas en el año 2000 2001 y y me metí a un curso de eso y yo ya llevaba como un mes en el curso cuando se presenta y llevaba peleando con la modelación de un rostro varios días y siempre me quedaba mala muy regular y llegué y se presenta un artista plástico que era escultor y la segunda vez que cogía el software lo vi modelar un rostro y lo hizo de manera maravillosa entonces definitivamente quien tenga esa conexión entre la cabeza y la mano ya nos lleva a una ventaja enorme que uno muy difícilmente puede suplir con el con el sistema tecnológico de acuerdo es como esta esta botellita cuando ya como anecdótico o sea esto que está aquí a mí me me llamaron de Owens a decir necesito que quede igual a un render cuando dijeron necesito que quede igual a un render el cliente tenía en su cabeza que tenía que ser perfecto o sea que tenía que cada alita tenía que ser tenía que tener su ondulación porque ella tenía la percepción que tenía que ser así entonces un ingeniero de Owens hizo la primera modelación y el ingeniero de Owens que hizo resaltó esto pero le quedó plano cuando el cliente lo tocó y lo dio dije no tiene carácter no tiene no tiene estilo está plano está hecho por un ingeniero entonces necesita un carácter de diseño y al tener un carácter de diseño listo yo le dije a ellos entonces hay que modelar ala por ala y ellos no me creían que había que modelar ala por alita o sea pluma a pluma o sea esto se modeló pluma a pluma uno a uno o sea cada uno de los detalles que ustedes ven en este modelo se hizo uno a uno pero para hacer eso uno a uno tiene que tener todo un espacio tridimensional en la cabeza para no desviarse en ningún momento y perder la línea del diseño entonces esto es un vivo un claro ejemplo de esta condición entonces Juan pero como llega como llega un profesor de desde ingeniería de diseño desde la experiencia y desde los elementos a llevar ese a desarrollar ese elemento áptico de poder no solamente imaginarlo y pensarlo sino que poder vivenciarlo desde lo concreto para poderlo llevar al abstracto porque hay hay materias que se asocian a esa interpretación los chicos ven por ejemplo una materia que es modelos modelos antes se hacían objetos pequeños cuando yo tengo objetos pequeños el error no es diciente cuando yo tengo objetos grandes el error es más diciente o sea no puedo salirme del error entonces ellos lo que hacen es que lo hacen con sus manos y al hacerlo con sus manos pues ya están entregando las proporciones y están conociendo un poco más cuál es la estructura del diseño en ese proyecto entonces P1 P2 P3 lleva una interpretación ¿cierto? a esas condiciones de ese ecosistema de ir creciendo en el diseño en lo que se quiere diseñar ¿cierto? y eso es importante en esas variables entonces se trata ellos ven modelación 1 y en modelación 1 yo les digo a ellos a mis estudiantes aquí lo que vamos a hacer es ¿do you speak cat? o sea vamos a hablar un lenguaje cat y ese lenguaje cat va a ser universal porque yo puedo estar en un cat llamado Crio puedo estar en un cat llamado Solid World y otros diferentes tipos de cat pero es universal hablar el lenguaje cat y luego ya van a modelación 3D2 y en modelación 3D2 lo principal es la comunicación ¿cómo puedo comunicar mi objeto de diseño a partir de renders? ¿por qué? porque la ingeniería entra en otro factor si yo sé manejar el software ya yo sería capaz de hacer la ingeniería principal pero lo más lo más diciente es esa comunicación que el diseño luzca bien que sea apreciable y que sea proporcional y el elemento número uno es la observación yo me guío mucho en diseñador entonces replicamos muchas cosas de diseñadores empezamos a replicar y otro punto es la culturización o sea cuando yo hablo con arquitectos los arquitectos se conocen todos los arquitectos o sea la gama de arquitectos pero cuando yo hablo con los diseñadores pues también pero cuando hablo a veces con los diseños de diseño a veces conocen unos o conocen otros arquitectos entonces también es bueno referenciar si tienes puntos de referencia aquí ya para continuar esto es simplemente que si sucede en el es que sucede en el casi sucede en el casi sucede en la impresión 3D ¿cierto? José Para complementar un poquito lo de Patricia y ligarlo con lo de Jorge es que hay un tema bien interesante ahí es que de alguna otra manera pareciera que nos estuviéramos devolviendo en el tiempo ¿qué es lo que ocurre? que antes de la revolución industrial quien diseñaba era el mismo que fabricaba entonces él no tenía que comunicarle a nadie absolutamente cuál era su intención ni nada sino que él tenía la capacidad de imaginar no sólo de imaginar sino de crear y de fabricar entonces todo el pensamiento que él tenía lo traducía directamente en un producto si ustedes piensan en las esculturas griegas las esculturas egipcias eso hasta donde sabemos pues ellos no tenían computador en ese momento no sabemos si eso fue qué perdió en el tiempo o qué pero ustedes veían que esa gente de entrada y como Jorge lo dice los artistas todavía lo tienen piensan de una o tienen un pensamiento en 3D y son capaces de manifestarlo en una creación en un objeto o en una escultura entonces ¿qué ocurre? con la revolución industrial que es cuando empiezan a formalizarse ciertas cosas el diseño y la manufactura se separa por completo quien diseña o quien crea no es el mismo que fabrica y yo ya tengo que comunicarle a la otra persona qué es lo que yo estoy pensando y ahí ocurre una primera barrera tecnológica y es que en ese momento como no había computadores la única forma que yo tengo de expresarme es en 2D en un plano en una hoja y empiezan a aparecer todo este tipo de trabajos las vistas etcétera etcétera lo que tienen en particular los objetos que ha mostrado Juan es que si ustedes dictan dibujo técnico póngale a alguien a hacer ese isométrico a ver si es capaz de hacerlo o póngalo a sacar las tres vistas a ver si es capaz de sacar las tres vistas porque esos objetos no tienen esa lógica de superior lateral derecho etcétera etcétera entonces digamos que lo que obliga a este tipo de tecnologías es a que la aproximación hacia ellas es completamente distinta a la que tradicionalmente hemos manejado obviamente para un ingeniero convencional es bien complejo porque desde lo primero que le cogen a uno cuando entra en primer semestre sobre todo si uno es mecánico de producción o civil es el dibujo técnico y el dibujo técnico lo que pone es un conjunto de normas que lo obligan a pensar a uno en 2D en términos de vistas y cuando uno está muy sofisticado le empiezan a enseñar cortes y otra vaina pero empezar a pensar en geometrías distintas a las que yo soy capaz de representar en 2D ya le empieza a uno el tema a patinar entonces digamos lo que esto permite o estas nuevas tecnologías de lo que Juan llama el ecosistema digital de modelar directamente en un computador prácticamente lo que está haciendo es que si antes uno modelaba en arcilla en el mundo real ya lo que estamos haciendo es volviendo a recuperar ese tipo de modelación pero en un ambiente netamente virtual y apenas estamos digamos en el inicio la importancia de esto para cerrar la intervención es que yo creo que todavía nosotros no nos imaginamos esto como va a cambiar las reglas de juego porque estamos ante un cambio radical totalmente en la forma en que se diseñan y se fabrican productos solo piensen en esto la lógica con que funcionan estas máquinas es algo que se llama manufactura aditiva toda la historia lo que ha hecho la humanidad para construir es retirar material parte de un bloque de mármol retira material y queda la estructura parte de un bloque de metal lo mete en un torno en un CNC retira material y lo genera en cambio acá ya es distinto acá yo no estoy retirando material acá yo simplemente tengo un material embulto lo derrito y lo que empiezo es a generar adicionando material entonces eso va a cambiar completamente la forma de hacer las cosas por ejemplo Juan en estos días me contaba y sería chévere que contara esa experiencia como una empresa local prácticamente está a esto de eliminar los planos los planos o sea ya no hay necesidad de planos si esa es otra o sea hay varias empresas que ya están digamos que la iniciativa el plano el plano cuánto dura en un taller si yo fabriqué moldes troqueles hice infinidad con un montón numérico y ese plano duraba simplemente 20 minutos en el taller yo como ingeniero cuánto me demoraba haciendo el plano casi todo el día poniendo las normativas y un montón de cosas para que para que planta en 20 minutos simplemente lo despachara y listo entonces ya hay muchas empresas que se dan cuenta que tienen ingenieros que trabajan alrededor de casi toda una semana desarrollando un proyecto donde hay infinidad de planos donde la construcción simplemente los los saca muy rápido entonces las compañías se han volcado a que todo el ecosistema digital también esté en la parte de planos si yo modelo ya esto está modelado es que ya tiene toda la información entonces al tener toda la información pues ya simplemente tengo una vinculación de que en planta lo que tengo es una una pantalla touch y con la pantalla touch yo ya determino medida determino todo entonces ya digamos que se están involucrando esas iniciativas en diferentes compañías del área metropolitana Juan con lo que decías y nos compartía José y a medida que vas haciendo en el discurso de alguna manera lo que nos estamos enfrentando es a un nuevo profesional que hoy no existe porque tú decías para hacer un modelo como este lo hice a partir de modelos matemáticos y modelos geométricos para poder llegar a él pero en el fondo hay un gran conocimiento de todas las de todas las diferentes herramientas y las funcionalidades inclusive hasta los truquitos de cada una de estas máquinas en términos de programación y de app para poder llegar entonces no es un saber propio es un saber multidisciplinar que permite poder llegar a generar un tipo de profesional en el cual no estamos es decir nuestros chicos vienen a trabajar en los colegios a lo máximo a dibujo técnico a establecer un primer nivel lo cual el reto de llevarlos a un pensamiento 2D y a un pensamiento 3D ya es un perfil bastante interesante si estamos de acuerdo o sea en la impresora ahorita cuando termine la charla hay una hay una impresión de un objeto que nace a partir de condiciones matemáticas de un modelo generativo y ese modelo generativo es coger una imagen de un tomógrafo reconstruirla cuando se reconstruye se le aplican unos algoritmos matemáticos y entregan esa modelación que está ahí o sea es objeto 3D que en este momento falta más o menos un 20% para que termine entonces pero ahí hay una ingeniería o sea el ingeniero es capaz de llegar hasta allá de transformar la tomografía que aparece con imágenes de icon y poder hacer una segmentación o tener un modelo 3D y luego ese modelo 3D darle una característica de diseño esa característica de diseño es decir para Halloween va a ser una lamparita basada en una estructura de una calavera ¿cierto? pero ahí hay una interpretación ingeniería no es coger un software y empezar a modelar sino es transformar un principio de ingeniería nosotros en ingeniería de diseño pues obviamente compartimos lo que es un sistema análogo y un sistema digital y ese sistema análogo y ese sistema digital tienen obviamente diferentes tipos de respuesta entonces yo tengo obviamente una herramienta lápiz y papel y el resultado del lápiz y papel el entregable es un sketch y ese sketch pues tiene obviamente una connotación de igual forma tengo una práctica en el taller donde en el taller yo manipulo un objeto y ese objeto obtengo un modelo blando igual tengo ya un marcador y el marcador me da otra iniciativa para que ese marcador con el papel se transforme también en otro tipo de entregable que es un render y también tenemos una construcción del taller donde yo hago obviamente un artefacto físico pero de igual forma también tengo lo digital entonces lo digital que tenemos aula Wacom donde ellos hacen una interpretación digital para entregar un concepto tenemos obviamente scanners donde se escanea un objeto y también un router donde en una CNC puede hacer un prototipo de igual forma también existe un modelo CAT cierto que es este mismo de Ice B-Hard que está por ahí no sé si está por ahí el de Ice B-Hard este este es de Ice B-Hard entonces yo tengo en la modelación el modelo CAT y ese modelo CAT que hizo ese lo modelamos en la materia pero de aquí digamos sale el concepto de Ice B-Hard y luego hago un fotorrealismo para ver como lucen los tres modelitos o también hago una impresión 3D para ver como siento el modelo o sea como fue que se interpretaban las curvas si se interpretaron bien si hay buena proporción etcétera etcétera entonces todo parte de una metodología de diseño donde yo tengo una investigación pero básicamente tengo un sistema análogo versus uno digital y yo tengo que empezar a combinar los dos no es que nos quedemos siempre en el digital o hay personas que son más digitales hay otras personas que serían más análogas o viceversa más análogo y más digital cierto la condición está en que existen los dos mundos partimos de una investigación de un concepto un refinamiento una selección de conceptos y una implementación y en esa implementación pues básicamente es todo el desarrollo de un proyecto en ese desarrollo de proyecto en ese ecosistema digital pues podemos plantear una generación de conceptos donde esa generación tiene dispositivos 2D o sea tengo un mouse un CAD con un mouse o tengo un mouse 3D que también existe en mouse 3D tengo un dispositivo tipo pen que son las Wacom o tengo un dispositivo tablets o sea yo puedo tener una tablet y la tablet empezar a pintar si yo quiero o en mi smartphone o tengo un dispositivo digamos directo que es pintar en la Wacom directamente cierto y todo eso da una representación 2D y esa representación 2D tengo que emigrarla a una representación 3D y es donde yo ya lo desarrollo y en esa representación 3D yo puedo ir a un mundo CAM o puedo irme a un mundo del escáner y el mundo del escáner aquí tengo un escáner pues tenemos otros dos escáner esto es un escáner portátil para jugar un ratico entonces pero tenemos otros escáner de más alto más alta definición pero lo ideal en el proceso del escáner sería trabajar con una visualización 3D o sea tener una áptica y esa áptica es un modelo blando y ese modelo blando es un mock-up y ese mock-up lo llevo básicamente a la fase de escáner pero yo tengo que ir directamente a un CAT entonces por eso apunto hacia la flecha del CAT y en el CAT entran un montón de modelaciones modelado directo modelado híbrido modelado de style etcétera etcétera pero todo eso es obviamente tengo que llevarlo a una implementación y esa implementación puede ser la máquina CNC de dos ejes de tres ejes de cuatro ejes puede ser las impresoras 3D que tengo a este lado puede ser fotorrealismo con animaciones en Kitshot o puede ser simulaciones dada por elementos finitos o puede ser una realidad aumentada que eso todavía está en digamos en proceso de adquisición pero todo eso al final esa implementación da una condición final de un desarrollo de un producto y es ahí donde uno entra en todo el concepto de que uno tiene que seguir procesos de desarrollo para que al final pues tengamos toda una iniciativa y es ahí donde se participan todas las tecnologías que he venido más o menos explicando que está el CAID que es el Compute Aided Industrial Design que es básicamente Sketch de manera digital están los Scanners que tienen que traducirse a la información CAD está el Router que es el que tiene que hacer el CAD CAM cuando yo hablo de Router es donde se hace esto entonces esto es jugar también un ratico con iniciativas de diseño esto también tiene una ecuación matemática entonces es una ecuación matemática senoidal pero es como esto puede impulsar diseño o sea como algo matemático ingenieril puede al final de pronto yo no estaba pensando ni siquiera en que esto que era yo no quiero llegar la máquina a ver que es capaz de dar la máquina hace un pensamiento tridimensional de hacer un Router que simplemente siga moviendo de tres ejes y esos tres ejes pues obviamente con esta madera que esta madera es no olvido el nombre no esta es estos no no eso es rojo eso es rojo me olvidó el nombre no roble no es se me escapó guayacán rojo cierto eso es guayacán rojo entonces guayacán entonces con Juan Diego Ramos otro compañero él me decía no saquémosle el jugo a la madera como el guayacán tiene una veta roja yo bueno saquémosle la veta roja al guayacán entonces le saca pero pero no pero yo le puedo sacar la veta roja al guayacán simplemente pues mecanizándolo pero no hagamos algo más alocado y escojamos una función matemática en el software y esa función matemática hagamos procesamiento CAD CAM completo y a ver que nos inspira o sea yo no sé lo pongo en la oficina o lo pongo en alguna parte que sea más bonito pero esos son los routers o sea un router CNC y esto está en EAFID de EAFID de EAFID de EAFID ¿cierto? entonces y ya pues como impresora 3D pues están esto es un ejercicio que ya por aquí los tres les tocó es un examen final de modelación 3D 3D2 se llama OMI OMI tiene nombre propio pero a partir de ese modelo también surgió la idea de hacer en en colores porque con OMI yo saco un molde en silicona y ese molde en silicona yo puedo obtener diversidad de condiciones y ahí hay alta fluidez de forma igual con impresora 3D pues también se hacen cositas como estas este pues no lo hice más grande pero este tuve la oportunidad este tiene una historia este lo hice con Alberto Mantilla en ese momento él me dijo a mí no mueva el mouse venga yo le explico como piensa un diseñador o sea un diseñador como piensa y yo estuve media hora con él y no me di cuenta que estaba modelando esto al final me dijo listo pare ahora si hágale zoom ahora si mírelo que hizo una jarra y yo miércoles hice una jarra él me guió él estaba al lado mío y empezó él dijo listo así pienso un diseñador y salió esto entonces quise imprimirla en el 3D como para ponerla como Juan Alejandro él te decía no pienses como un ingeniero si y que alcanzaste a percibir de cuáles eran los elementos que diferenciaban el pensamiento de uno y del otro en esa media hora porque el ingeniero piensa en la decisión de los comandos en un software o sea pensamos en que vamos a utilizar hablando de términos de software exclusión revolución sweet blend el diseñador no el diseñador el diseñador debe pensar en la forma debe sentir la forma hacerla fluir para que su diseño sea exitoso el ingeniero piensa en el comando el ingeniero piensa en cómo aplicar comandos para que salga la forma y por eso es que estas botellas si las hacen los ingenieros modelan especificaciones que dan planas y no quedan con carácter entonces lo que me hizo en esa media hora se piense como un diseñador y usted es capaz de pensar como un diseñador entonces me sentó en el software que se maneja en ingeniería de diseño a pensar como diseñador pues a pensar como él pues porque él es bien bien alocado entonces el siguiente paso que tenemos nosotros en el departamento o es ya integrar la realidad aumentada que hoy en día en el desarrollo de productos se están viendo muchas alternativas con realidad aumentada o sea que es tener las gafitas smart glass o sea y diferentes aplicativos donde uno coge un smartphone lo coloca aquí y uno ve toda la modelación completa y uno puede interactuar con la modelación ver si está bien si está mal o ver cómo se ensambla o ver cómo se desensambla desde un sistema CAD o sea se modela y cuando se modela se trasciende a una realidad aumentada o sea tú ves toda la magnific o sea todo el producto como tal sin tener que fabricarlo como tal entonces para eso existen esas gafitas y ya sería entrar en esa fase y yo diría que ya con ese panorama ya todo queda cubierto ya lo que sigue son metodologías metodológicamente cómo se integra una fase a otra fase o cómo se desarrolla una iniciativa hacia el diseño hacia la ingeniería cómo se conecta diseño e ingeniería cómo se hace una mejor simulación a partir de toda esa realidad de convivir todo con un ecosistema digital o sea y ahí termina la conferencia no sé preguntas mucha información o algo específico o le damos la palabra agredo rojo yo quiero preguntar una cosita o sea cuando vos hablas de de ahí hay matemática pues como yo soy de matemáticas de Grossman entonces quiero saber qué es lo que o sea qué tanta matemática hay pues cuando decís puse qué hay una función seno qué hay de esa función qué qué es todo lo que tuviste que hacer detrás para que saliera eso o sea qué tanto es pues si puedes decirlo así pues sencillamente o a ver porque porque uno está dictando clase de cálculo a los chicos ¿no? sí y pues siempre le rehúyen un poquito entonces uno quisiera decirles pues vea y si no no pueden diseñar ¿cierto? sí y yo tengo dos grupos llenos de estudiantes de diseño entonces también está ahí como la hasta dónde la requieren qué tanto de ella requieren cómo hacer que le quiten el miedo y que que la disfruten y que sepan que la van a necesitar más adelante ok nos da una muy buena pregunta está Grossman por ejemplo que es alguien que yo sigo hace varios años y la primera pregunta que yo me hice es cómo ella llega a las modulaciones ella es matemática o sea Grossman es la chica que está ahí en el cuadrito negrito y ya cómo llega a esas matemáticas o sea o cómo llega a esas formas a partir de matemáticas de una alta matemática de una alta condición matemática en un software que es capaz de alternar digamos diferentes funciones hacia el universo matemático entonces Grossman digamos que fue la primera que me impulsó hacia el mundo del diseño generativo porque yo tengo o sea yo obviamente he modelado muchas cosas o sea mis estudiantes ven que yo cojo el CAD y pum y en cuestión de segundos modelé cualquier cosita y yo tenía que hacer un salto hacia algo más y ese salto fue el diseño generativo a partir del diseño paramétrico y ese diseño paramétrico generativo es las condiciones de una evolución matemática a partir de frecuencias amplitudes y de lo que sucede con muchas funciones matemáticas que los matemáticos saben muy bien cómo son si me preguntan a mí de esas funciones matemáticas wow quedó solo conozco las tradicionales seno coseno tangente cotangente secante cosecante y cómo eso lo puedo meter en el CAD y cómo en el CAD yo veo una curva senoidal y cómo esa curva senoidal forma una transformación cuando hice esto porque yo logré modelar esta y esos son sistemas 3D completamente de un octahedro como combina con otro sistema y cojo las caras y les empiezo a jalar y es una intervención matemática José para complementar un poquito la respuesta cuando yo estaba en cálculo uno recuerda que en cálculo había unas funciones muy bacanas que por ejemplo estaba lo de la silla de montar lo que ocurre es que cuando coge el libro de cálculo uno efectivamente le muestra en la silla de montar pero eso solo se lo han mostrado en un software que permite graficar una función en 3D a lo que se refiere Juan es que lo que permite el software que ya no solo tú generas esa función de la silla de montar que es una ecuación en el espacio 3D XYZ sino que lo metes en un programa de ingeniería le das un espesor y ya tienes un objeto en el mundo con lo del software generativo lo que dice Juan es que son unos algoritmos bien bacanos porque no sé si ustedes han visto que últimamente en arquitectura tienden a poner una serie de fachadas falsas a las cuales les hacen una serie de agujeros eso no es que una persona se sentó a ver pongo un huequito acá sí otro acá no otro acá sí porque las veces que uno trata de hacer eso lo que le queda es una vaina horrible o sea totalmente horrible lo que por ejemplo los algoritmos que son bien bacanos a los que Juan se refiere es que de alguna otra forma yo logro programar el sistema con unas funciones matemáticas entonces él genera las formas o va poniendo los huecos de acuerdo a ciertos patrones de series por ejemplo una de las más famosas que se utiliza en diseño es Fibonacci que cuando uno hace la división de los números de Fibonacci convergen a 1.6 algo por ejemplo eso es una de las estrategias de diseño para la forma aquí Jorge nos puede hablar toneladas de eso y es la aplicación de una serie matemática en problemas de diseño lo mismo cuando uno mira por ejemplo las espirales que Juan lo tenía en una diapositiva las espirales la espiral de Fibonacci que es como se crean o como en la naturaleza ha creado las conchas de algunos caracoles si yo soy capaz de volver eso y encontrar esa ecuación yo la puedo programar en un software de esto llevarla a una instancia 3D y ya no solo dejarla como en ese gráfico que ve uno en el libro de cálculo que solo ve la grafiquita sino coger y llevarlo a un mundo real y en ese mundo real al tenerla y al poderla palpar yo logro ver por ejemplo como lo que Juan decía vea ahí hay una ensaladera entonces es ese tipo de cosas que vuelvo y digo como con el comentario que había dicho antes como uno antes no tenía la herramienta para poderlo hacer que es lo que uno lograba hacer digamos manualmente lo que un compás y una regla le permitiera hacer a uno no más en cambio esto ya lo lleva a uno a otras dimensiones mejor dicho para lo que se trabaja hoy en cálculo estas tecnologías lo que van a permitir es llevar un desarrollo formal en campos como la ingeniería y diseño que logran mezclar esas dos casos muy bien a un desarrollo de productos que antes no era posible ni siquiera pensar bueno no sé si entiendo como el sentido de lo que quieres decir de hasta dónde hay matemáticas pero yo también lo veo desde otra óptica desde la óptica del software como tal lo que hace el software es ocultar todo el aparataje matemático para que la persona sencillamente pueda crear o desarrollar esas formas de hecho de hecho los diferentes series de algoritmos de generación de forma sobre todo de formas de tipo orgánico por ejemplo las matemáticas de las curvas NORPS son un libro de 500 páginas entonces lo que hace todas las secciones de NORPS de estos sistemas de modelación es sencillamente ofrecer una manera amigable de poder manipular todos esos algoritmos ¿qué pasa? cuando eso deja de ser amigable porque el software no da no ofrece las posibilidades de manipulación de los algoritmos de una manera que sea entendible para la gente y sobre todo ahí uso la palabra tuya lo áptico por ejemplo un diseño uno le encanta jalar las formas cuando uno está esculpiendo una forma tridimensional pero vaya usted a ver si el software le deja hacer eso entonces por ejemplo el NORPS le deja uno jalar formas con estos esqueletos que usa uno jala la forma pero entonces se le introducen elementos que uno dice no hice ese jalado pero esa no es la forma que yo quiero representar y ahí es donde entra la limitación tanto del software y de sus posibilidades en términos de algoritmo de generar esas superficies que uno está buscando entonces pues hay esos dos tipos de limitaciones de hecho cuando uno maneja muy bien un software de estos de modelación uno casi que se ve abocado a bajar hasta el nivel de comprensión del algoritmo matemático y uno se mete en los menús del menú del menú y se da cuenta que por allá está manipulando tal variable dentro del sistema de generación de formas entonces yo creo que el desafío hay dos desafíos uno en términos de desarrollo de software de lograr que esas interfaces sean converjan más hacia la manera natural que utilizan los diseñadores para generar la forma y el segundo encontrar nuevos algoritmos nuevas matemáticas que permitan hacer unas representaciones de manera más flexible en el computador rojo bueno también pues como siguiendo la línea de lo que decía Jorge pues y referente a tu pregunta pues yo diría que en este hay como dos maneras de modelar o sea está la que nosotros usamos más como diseñadores que digamos que es una manera mucho más experimental que uno tiene la forma y uno la empieza a trabajar viéndola desde diferentes perspectivas empiezas a mover las superficies como tú lo consideras para adaptar el diseño a la forma que tienes en la cabeza pero digamos que hay otra manera que viendo un experimento que hicieron en Estados Unidos no me recuerdo en el museo había un programa que lo que te permitía es que vos ponías una función a través de una plancha en la que se levantaban diferentes esa fórmula matemática entonces uno lo que hacía era experimento que iba cambiando dependiendo si uno le ponía x al cuadrado pues para que fuera tres etcétera etcétera y digamos que es como aplicar el aspecto de que lo tres uno empieza a trabajar con triples integrales y como manejar esas formas pues a partir de las triples integrales y ponerlas pues en un mundo físico pues también apuntando a lo que decía José entonces digamos que hay las dos maneras justamente pues poner a experimentar con la misma fórmula para ver qué formas salen a partir de los patrones o hacerlo de la manera manual y luego ver a partir de lo manual qué te surge el museo es el Cooper Cooper así es la diferencia anoto lo tuyo es la diferencia entre lo que se llama una manera procedimental o analítica de variar la forma y lo otro ya es una manipulación manual que uno haga a través del sistema Buenas tardes yo quiero preguntar más como de la perspectiva como de la formación de los estudiantes tú hablabas por ejemplo de la conceptualización del desarrollo y la materialización del concepto y yo veo que obvio en ingeniería de diseño se habla mucho del concepto nosotros somos de sistemas pero entonces también hacemos ese modelado entonces tú también explicabas un poco de no perderse como en ese proceso entonces dentro del proceso de ingeniería que hacen los desarrolladores de software se pierden un poco en ese proceso de modelado y materialización del producto que es el software en este caso me gustaría saber cómo ustedes se introducen a los estudiantes en esa conceptualización ¿cierto? porque no es más que ese proceso de abstracción ustedes él lleva a ese mundo 3D y materializa ese concepto entonces a diferencia de nosotros que se queda en otro estado que no es material digamoslo así es una muy buena pregunta igual los estudiantes a veces se pierden o sea obviamente para no perderse lo primero es definir muy bien un brief donde se determine realmente cuál es el entregado y cuál es la problemática y se desarrolla toda la problemática a razón de un diseño para cuál ellos tienen que estar haciendo esa conceptualización o sea uno propone algo en ingeniería de diseño y es desarrollar digamos una máquina interactiva y esa máquina interactiva es para el parque explora pues ya tengo ya tengo iniciativa ya tengo un contexto ya tengo digamos ya estoy diciendo la palabra máquina ya estoy diciendo que es para explora entonces ya los estudiantes empiezan a conceptualizar a partir de principios físicos entonces ellos ya tienen a ellos hay que irlos acotando porque el proceso de diseño es un refinar un refinar para no perderse en el horizonte entonces yo siempre hago un proceso de divergencia de tomar decisiones empiezo a diverger y llega un momento en que tengo que empezar a converger entonces la convergencia es la que me ayuda a mí a definir que el horizonte va por el camino que es o sea y cómo nos ayudan o cómo se ayudan ellos a partir de ese ecosistema digital digamos porque tenemos algo que se puede materializar algo que se puede llevar a cabo una impresora 3D en un sistema CAD o en un taller entonces ya hay una realidad que está un poco más asentada ¿cierto? ¿pero los compañeros no se llaman directa entre los herramientas aprender de hablar de los herramientas? sí es un aprendizaje basado ellos aprenden a modular aprenden a hacer prototipos aprenden a hacer manufactura con las máquinas o sea ellos son activos en la tecnología y el ser activo en la tecnología da un desempeño y unas competencias que los hacen llevar a cabo proyectos de diseño ahí te complemento la respuesta de Juan digamos entre cuando uno mira los procesos de diseño y desarrollo de productos e incluso mira los procesos de diseño y desarrollo de software realmente uno se da cuenta que son procesos completamente análogos o sea son muy iguales de hecho es más de hecho de las mejores especificaciones de diseño que yo he visto son las que solicitan los ingenieros de software porque como tienen que ser capaces de poner todo lo que el cliente les dice en una especificación completamente clara los requisitos que sacan son o sea son una claridad y una especificidad bastante alta nosotros lo llamamos especificación de diseño de producto en software eso creo que tiene el nombre de requisito que lo llaman que es como todo el primera parte la segunda parte es que digamos el corazón o el núcleo fundamental de la ingeniería de diseño de producto es que los ingenieros de diseño de producto no son buenos en diseñar un tipo de producto particular sin proceso entonces a ellos lo que se les hace es mucho énfasis en el proceso de diseñar aunque ellos no lo reconocen sino hasta mucho después de graduarse realmente lo que ellos logran durante todo el programa es tener un software en el cerebro que los lleva por unos procesos fundamentales que lo que hacen es que independiente de que estén diseñando un carro un cubierto unos platos o una silla el proceso de desarrollo es el mismo y descansa o uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa es algo que nosotros llamamos el análisis funcional y es como ellos cuando van a diseñar un producto complejo como por ejemplo un carro primero piensan en las funciones del carro o sea cuáles son las diferentes funciones entonces cogen el problema general lo subdividen en funciones al subdividirlo en funciones empiezan a pensar en cuáles son las relaciones entre las funciones luego cómo lograr la mejor manera de cumplir la función posteriormente cuando ya le han asignado a cada función esa manera de cumplirla se juntan todas y se genera la arquitectura de producto palabras similares ¿sí o no? funciones o funciones en software existen la rutina las subrutinas que es como la programación orientada a objetos después está la arquitectura de software para nosotros es arquitectura de producto cómo organizo un espacio tridimensional los diferentes componentes para configurar ese concepto y eso es lo que ellos alcanzan a variar entonces si tú miras digamos la aproximación es básicamente lo mismo lo que nosotros hacemos es que los proyectos de diseño que son el core de todo el programa son la excusa para que ellos estén aplicando el mayor número de veces que puedan durante su formación un proceso que se les vaya instalando entonces ese digamos como parte del secreto en ingeniería de diseño de producto ¿qué otra pregunta hay? o bueno aclaraciones es muy clara la presión pues llegué tarde pero yo soy ingeniero físico y trabajo en el grupo de óptica y me parece muy importante el concepto que ustedes manejan acerca del pensamiento 3D yo trabajo en la línea de biografía y digamos que me gusta mucho el concepto que manejan o ahorita la introducción que nos dieron a partir del pensamiento de la revolución industrial y ahora este proceso que es que es creativo y constructivo desde la materia porque no pues no es lo que decías del mármol no es darle la forma sino ahora es crearlo y digamos que él está buscando una relación pues con lo que yo trabajo y en cierta forma nosotros también hacemos un proceso de creación pero que no implica de hecho la materia ¿cierto? que son esas técnicas de visualización 3D pero también al pensamiento 3D pienso que que todo este pensamiento se ha derivado de una evolución y también es algo cultural que hemos tenido ¿cierto? por ejemplo en nuestra concepción tenemos ya todos en la cabeza la realidad virtual o todos tenemos un contacto con un cine 3D o ya todo el mundo tiene contacto con una impresión 3D ¿cierto? de cierta forma nuestros conceptos incluso desde la formación han cambiado es por esa evolución tecnológica y cultural porque todos nos hemos metido en la cabeza de que ya lo 3D se puede construir ¿cierto? y de cierta forma para allá ese es el otro proceso de desarrollo que lo mencionaba Juan ¿cierto? que es implementar la realidad aumentada y es de cierta forma como ha evolucionado también las comunicaciones visuales en nuestros medios porque mientras que antes nosotros teníamos conferencias presenciales luego las conferencias telepresenciales y ahora lo que se está buscando también es una conferencia que si bien puede ser telepresencial o presencial haya un medio que sea también espacial es decir que nosotros podramos tener si yo quiero presentarles un concepto un diseño mientras que siempre todos lo presentamos por una diapositiva como ahora yo se lo puedo presentar en el espacio entonces para allá también tienden los diseños tectónicos como las tecnologías visuales pueden tender a una presión espacial y de cierta forma nosotros somos seres espaciales y es ahí donde nosotros nos sentimos más cómodos con la información entonces me parece muy bueno el concepto de pensamiento 3D y pienso que eso hace nuestra evolución muy buena aclaración los chicos quieren hablar a mí me gustaría más que todo como comentar es algo que yo pienso como de toda esa visión 3D y es que es de vital importancia entender que es bueno no nuevo porque para muchos esto puede ser el futuro pero yo pienso que para las personas que nos movemos como en el ámbito de la creación desde las diferentes ramas es el presente y es entender que por eso es un ecosistema es un medio formado por diferentes ingredientes de diferentes pensamientos distintos de diferentes ramas tanto desde los que conceptualizan un producto como tal desde la parte matemática que logra entender como llego yo desde las funciones o desde la ingeniería que hay detrás de una forma como tal para crearla o desde como las personas que digamos desarrollan estas interfaces para ser más amigable que yo pueda digamos desde dibujar poder llegar a esta forma en el espacio pues es de vital importancia entender que tienen que estar articulados y que en la medida que todos hagan un aporte va a ser una ventaja pues como competitiva la persona que logre reunir todas estas características o bien sea un grupo de personas que trabajen en conjunto para crear la unión de todas estas características se va a poder digamos como tener una ventaja muy grande a proyectar estas nuevas ofertas que va a haber en el presente para algunos o futuro para otros me parece pues como ese aporte gracias por la alguna otra pregunta o aclaración hay algo les voy a contar un poco de la historia o sea de lo que tenemos en el showroom cierto pues todas las tecnologías están presentes en AFIP en ingeniería de diseño entonces nosotros tenemos pues las Wacom que tenemos ya un aula directamente con esas tecnologías de lo que significa el digital pen o sea tener un lápiz digital y a partir de simplemente es que es digital pues transformar el diseño entonces tenemos aquí una impresora 3D cierto esta es de gran tamaño esta es basada en la tecnología ha sido como un FDM Field Deposition Modeling y hoy en día se conoce como FFF Freeform Filament o sea básicamente es un filamento que es muy amigable al medio ambiente esto es ácido poliláctico o sea que yo podría eso es a base de fécula de maíz entonces yo podría coger todos esos mitos echarlos en una llapitadora y digamos si entramos en un holocausto mundial pues me lo puedo tomar y no tengo ningún problema cierto entonces esto la idea es que eso sea amigable con el medio ambiente entonces ácido poliláctico la tecnología de esto se basa en que tengo que hacer un CAD si no existe un CAD en este momento yo no podría hacer esa no se podría imprimir lo que está en este momento imprimiendo yo podría llegar y entrar a una página web y bajar un CAD cierto pero no tiene sentido estando en una escuela de diseño estando en un departamento de diseño en una universidad que nosotros permitamos que un modelo se baje directamente de una plataforma de la internet cierto entonces el objetivo de una ingeniería de diseño es que ellos mismos creen esos modelos tridimensionales y que los podamos ingresar a esa tecnología en un refinamiento al proceso de diseño refinarlo o una iniciativa para mover un digamos un focus group a algo que se quiera hacer entonces la máquina lo que hace básicamente es movimiento XY hace un movimiento XY y degrada este material este material lo funde y lo deposita en una capa la mesa baja lo deposita en otra capa y así sucesivamente hasta completar todo el modelo 3D entonces esta es de gran tamaño porque tiene un control de recámara y ese control de recámara me permite a mí imprimir objetos muy grandes para que no se deformen porque si tengo si tengo una corriente de aire en un objeto muy grande se me empieza a deformar entonces por eso hay un control de recámara de gran tamaño y ya tenemos otras más formales son exactamente las tres máquinas imprimen exactamente igual las tres máquinas pueden obviamente basar en una tecnología pero diferentes tipos de modelos ya en EAFIT pues contamos con los escáner como les decía tengo ese escáner este escáner se basa en un láser y tiene un láser y ese láser tiene una cámara y en esa cámara yo soy capaz de rastrear un objeto y ese objeto determina posibilidades posicionamiento XYZ puntos hay unos algoritmos que pertenecen a los software y en esos software determina ese posicionamiento entonces este escáner es un láser y una cámara y el otro escáner que tenemos en el diseño es este que está acá que es el FlexScan y ese se basa en luz reticulada o sea genera genera un espectro de luz digamos luz blanca luz menos oscura hay un contraste y ese contraste es capaz de determinar posicionamiento XYZ para poder tener una nube de puntos y así trasladar la información de la áptica o lo que yo tengo en un modelo muy blando y llevármela a un CAD para poder hacer un render y evolucionar el diseño también contamos con router una CNC de cuatro ejes y en esa CNC yo tengo que intervenir en el software CAD para modelar esto si yo no lo modelo no lo puedo construir entonces aquí está la ecuación senoidal por aquí ¿cierto? las ecuaciones senoidales y como eso a partir de una curva construye una superficie genera un volumen al generar un volumen en el software luego determina una manufactura por un lado y luego por otro lado esto es ZAPAN o sea cogí un bloque grande de ZAPAN de 20 mil pesos que conseguí en el centro y me puse a jugar un rato con las matemáticas con el CAD con la manufactura y ahí salió este objeto pero el objetivo de la máquina también es desarrollar moldes no hacer experimentaciones digamos osadas de algo como esto sino también determinar la construcción de moldes moldes para poder luego hacer fibra de vidrio moldes por ejemplo para la construcción del carro solar lo que se va los chicos que viajan a Australia y pues digamos que ahí con los software CAD que tiene AFIT que son un montón de software CAD software CAD y software CAD pues complementan todo ese ecosistema ya lo que decía al principio o al final de la charla es que necesitamos metodológicamente como se integra en todo eso si sino que en la ruteadora una CNC si ya está no ya está ya la fui a ver lo que pasa es que esto hace parte de mi experiencia yo siempre desarrollé moldes de inyección moldes de muchas cosas entonces yo soy capaz de coger una CNC y cogerla y voltearla por un lado y hacerla por otro lado o sea lo que pasa que también está demostrando que todo el mundo que tiene una ruteadora la hace en 2D rutean 2D pero la idea es rutear al 3D completamente y eso es 3D completo ¿cierto? si ya hemos jugado por ahí en prototipos si me paro en el scan y pum me escanea completo ¿cómo? ¿el cual? ah sí una vez se hizo así Juan Diego quiere hacer una escultura también de Batman y no sé qué más una locura perdóname no sé si presta atención y perdóname la ignorancia pero eso ¿lo moldeó la impresora? no, no, no la de madera no esto esto se modela en un software CAD y aquí está la cuestión matemática luego en el CAD se generan las superficies y se termina un diseño yo en el CAD puedo rotar esto por todos lados luego tengo que pasar a un software CAM manufactura asistida por computador determino herramientas de corte y las herramientas de corte un material un bloque de zapán empiezan a degradar el material y a quitar material por un lado y por el otro lado una ruteadora sí entonces ahí se hizo estas la frutera sino que pues cogí una de zapán que debía haber cogido una mejor pero y en Z 500 mil 50 centímetros esos dos metros por uno por un 80 ¿2 metros por un 80 o 50 centímetros están en el taller de ING tenemos información ahí en el taller si no o sea Juan y con los scans por ejemplo esos softwares por ejemplo como Autodesk 1,2,3 de Catch que permite hacer reconstrucciones con cámaras convencionales ¿ustedes les sirven? hemos utilizado yo coloco a ellos en prototipo 2 a utilizar el 1,2,3 de Catch 1,2,3 de Maker lo que sucede con ese software es que es bonito o sea yo prefiero esa información que yo escaneé con 1,2,3 de Catch 1,2,3 de Maker 1,2,3 de Catch la información está perdida por ahí 10 milímetros en cambio en estos escáner con este escáner la información está en centésimas y milésimas de milímetros con este escáner la información está perdida 1 milímetro y con el de 1,2,3 de Catch está perdida 10 milímetros la información o sea que si yo quiero transferir exactamente estos datos están perdidos 10 milímetros y entonces ya pues no se vuelve tan ingenieril se vuelve más como exploración ¿cierto? ¿qué otra pregunta hay? ¿o inquietudes? Bueno yo quisiera Juan Alejandro darte las gracias yo nunca me imaginé tú comenzaste diciendo que diseñar es acercar lo desconocido a lo conocido yo nunca me imaginé tener en mis manos una cadena que la realizara directamente una impresora 3D de hecho no puedo dejar de tocarla y de cogerla me tiene amarrada no sé qué pasará si llego a ver el cerebrito que están haciendo allí en color naranja creo que terminaría simplemente por dañarlo pero muchísimas gracias no solamente a todo tu departamento a los pobres a los estudiantes que nos acompañan hoy que nos permiten ver estas dinámicas de competencias en sus voces más allá de las voces de los profesores que de alguna manera son los elementos validores y cuando hicimos este ejercicio de transformarlo lo desconocido en lo conocido nos imaginábamos un café temático que tuviese una introducción a estos momentos cuando estábamos comenzando yo le decía a los compañeros que ellos declararon que esa era su mesa de ingeniería de sistemas les decía que escucharlos a ustedes era escuchar una ventana a la tecnología era una verdad antena tecnológica de cómo se estaba moviendo el pensamiento 3D pero a medida que iba avanzando en el desarrollo del café temático encontramos las conexiones obviamente con todo el pensamiento temático y con la estructuración de un profesional que hoy no tenemos entonces nos imaginábamos un escenario con todo esto juguete no nos imaginábamos que íbamos a poder pero en el camino pudimos sentir que también los podíamos oler y que podíamos acercarnos entonces queremos darte las gracias por este espacio que creo que ha sido muy enriquecedor por un espacio que no va simplemente a pensar como decía nuestro decano cómo poder establecer desde las competencias de un ingeniero de AFID todo el tema del pensamiento el pensamiento visual el pensamiento digital hasta llegar obviamente al pensamiento 3D no nos queda sino darte un fuerte aplauso a ti y a tu equipo ok gracias